Hoy tenemos una actividad muy importante en la Casa Natal de Sarmiento, junto a su director, el doctor Renato López, que venimos a suscribir un convenio que es importante, de colaboración mutua, con una casa tan importante y tan representativa para los argentinos, pero muy especialmente para los sanjuaninos. La Casa Natal de Sarmiento tiene una historia muy larga. Acá vivió Domingo Jornillo Sarmiento, se crió con su familia, especialmente con su madre. Y por eso que nosotros estamos apoyando a esta institución. Venimos hoy a donar, dentro del marco de este convenio que vamos a suscribir, venimos a donar 100 libros sobre el recuerdo de provincia, una de las obras más importantes de las tantas que escribió Sarmiento. La Casa Natal de Sarmiento con esos libros lo va a poner a la venta para los visitantes y de esa manera poder recaudar fondos para el mantenimiento de un lugar tan bonito y tan sentido para todos nosotros. ¿Y municipios también van a participar en el recuerdo de la ciudad? Hoy también participa el municipio de Sarmiento, precisamente, con su intendente Alfredo Castro, su diputado también, su diputado departamental, el diputado Castro, Andrés Castro. En el departamento de Sarmiento, ambos han logrado que se les done dos bustos donde sale Sarmiento con el uniforme militar, representando su vivencia, la vivencia de Sarmiento en la batalla del Paraguay. Es el único busto que sale vestido de militar. Estos dos bustos van a estar en el departamento de Sarmiento, uno de ellos, desde el día de la fecha hasta el último día del mes de septiembre, va a estar acá en la Casa Natal para ser visto por los visitantes, expuesto para los visitantes. Y eso también le agradecemos mucho a la municipalidad de Sarmiento que pone para que muchos sanjuaninos, muchos turistas puedan ver un busto tan lindo donde tiene de particular que eso, que viene con la vestimenta militar que a Sarmiento no se lo ve frecuentemente con esa vestimenta. Doctor Martín, blanqueo de capitales, el proyecto de ley ya ha sido enviado por parte del Ejecutivo. ¿Cuándo se ha tratado? Se va a tratar este jueves, se va a tratar sobre tabla. Hay acuerdos entre los diversos bloques para que esto sea tratado sobre tabla y seguramente va a salir de manera positiva. Vienen trabajando en las distintas comisiones desde hace ya más de una semana, aproximadamente, yo diría unos 10 días. Se está trabajando firme porque, bueno, son pocos los días que van a restar hasta finalizar septiembre para poder adherirse a esta posibilidad de blanquear hasta 100 mil dólares para que algún sanjuanino que lo quiera hacer pueda realizarlo. ¿Algo les sorprendió?